Bendiciones mis queridos hermanos en Cristo Jesús, agradeciendo a nuestro Creador el poder estar de nuevo con todos ustedes desde nuestro programa Miradas de Fe, pues cada programa trae consigo nuevo aprendizaje, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hoy compartiremos con todos ustedes el tema catequístico número 22, pues hablaremos del hombre viejo al hombre nuevo. Pero antes saludamos a nuestro reverendísimo Padre Victoriano de la Cruz. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, Jackie, feliz de encontrarme nuevamente contigo y con todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que cada semana nos sintonizan para recorrer junto a nosotros este camino de iniciación a la vida cristiana. Muchas gracias a las personas que nos saludan también, ¿verdad? Cuando nos ven por ahí y que nos dicen que están viendo este programa. Ojalá que les sea de mucho provecho, de mucho crecimiento espiritual. Amén. Bendiciones para todos ustedes, aquellos que también se han acercado al Padre y le han dicho su sentir de este programa. Gracias de verdad por la sintonía y la fidelidad. Padre, pues, como de costumbre, agradeciendo su colaboración para el resumen semanal del tema anterior. Claro que sí, Jackie. La semana pasada estuvimos tratando el tema 21, que hablaba justamente del misterio de Dios. Y con ese tema, el tema 21, estábamos cerrando el tercer bloque de nuestro itinerario de iniciación a la vida cristiana. Y hablábamos, o más bien veíamos, cómo este misterio que es Dios para el hombre, recordemos que Dios es un misterio para el hombre, incomprensible, y que sólo se comprende cuando él, por iniciativa propia, decide revelárselos, decide dárselos a conocer. Y veíamos, Jackie, que para Dios revelárselo, ha hecho todo un proceso de descubrimiento. Era desde el Antiguo Testamento, cuando empezó a hablarle a nuestros primeros padres en la fe, cuando empezó a relacionarse con él, hasta que decidió mostrarnos, hacernos tal cual era, a través de su hijo Jesucristo. Pero, aquellos que no pudimos ver a Jesucristo, ¿verdad?, en persona, pues, él ha querido justamente enviarnos el Espíritu Santo, que es el que nos va ayudando a descubrir y a entrar en todo este misterio que representa a Dios para el hombre. No sólo el hombre del Antiguo Testamento, sino también para el hombre moderno, el hombre actual, que muchas veces tiene tantas preguntas con relación a Dios, ¿verdad?, y que no logra descifrarla, sino es ayudado por la luz y por la gracia del Espíritu Santo. Así es. Así que aquel que se cree que lo que sabe es por su propia inteligencia, pues, se equivoca. A esa gracia del Espíritu Santo, el intelecto. Así es que ya ustedes saben, como siempre, recordándoles a todos ustedes que nos pueden seguir a través de los siguientes medios de comunicación, pues, estamos en la plataforma de San Antonio RTV por la Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y por supuesto, por Televida, el canal católico de la familia. Ahora sí, ahora sí nos vamos con nuestro tema de hoy. Le paso al Padre Victoriano. Adelante, Padre. Claro que sí, Jackie. Como bien nos anunciabas hace un momento, vamos a entrar hoy al cuarto bloque de nuestro itinerario de Iniciación Cristiana de Adultos. Y en este bloque, Jackie, vamos a tratar los temas del 22, que es el tema que vamos a tratar hoy, hasta el tema 33. Vamos a hablar de lo que es el hombre viejo, visto, ¿verdad?, desde la realidad bíblica, y sobre todo desde esta realidad catequética que vamos a tratar con todos ustedes. Y hoy, Jackie, vamos a hablar del tema, ¿verdad?, como tú bien lo acabas de anunciar hace un momento, del hombre viejo al hombre nuevo. Y lo primero que tenemos que señalar cuando hablamos de hombre viejo y hombre nuevo es la triple relación que todo hombre, Jackie, no importa su edad o condición, tiene. Todo hombre tiene una triple relación. Primero, consigo mismo. El primero que tú te relacionas como persona, como ser humano, es contigo mismo. Claro, porque tiene que aprenderse a conocer. Efectivamente. Segundo, con el mundo, ¿verdad?, que le rodea, que le circunda. Y en este mundo, pues, están también las personas, ¿verdad?, los demás. Y, finalmente, con Dios. O podríamos mencionarlo al revés. Tres pasos. Exactamente. Podríamos mencionarlo al revés. Está nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hermanos, ¿verdad?, con el mundo en el que vivimos y con nosotros mismos. Y yo entiendo que es así, padre. Primero, nosotros empezamos a conocernos y somos sanos, somos personas humildes, estamos como abiertos a todo. Luego empezamos a relacionarnos y cambiamos un poquito el carácter, ¿verdad? Exactamente. Porque la sociedad influye y luego puede pasar la conversión, que es ya cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús. Efectivamente, Jackie. Justamente eso que tú acabas de señalar, y eso es lo que diferencia o lo que marca el camino de lo que es el hombre nuevo al hombre viejo. Cuando hablamos en términos espirituales, ¿verdad?, religiosos, de hombre nuevo y hombre viejo, no lo hacemos en relación a la edad. Exacto. El hombre viejo que tiene muchos años y el hombre nuevo que tiene poco, sino en relación a su madurez en la vida espiritual. Exacto. Justamente la vida religiosa, ¿verdad?, que lleva al hombre a tener una experiencia transformadora, ¿verdad?, de vivir según la carne, como dice Pablo, a vivir según el espíritu. Cuando vivimos según el espíritu es porque empezamos a reproducir la imagen de aquel que es espiritual, es decir, Jesucristo, ¿verdad? Y entonces entramos en una relación nueva, distinta, diferente, con Dios, con los demás, con el mundo, e incluso con nosotros mismos. Pero es importante, Jackie, señalar en este punto algo que todos tenemos que tener muy claro. Recuerden que esto es un camino de iniciación a la vida cristiana, es decir, estamos aprendiendo a ser cristianos. Entonces, cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, cuando empezamos a desarrollarnos como cristianos, en nosotros se va dando una transformación. Antes de tú ser cristiana, Jackie, tú eras, en términos espirituales, una mujer vieja. Porque tú vivías conforme a las apetencias de la carne. Claro. ¿Verdad? Tú le dabas el gusto que te pedía el cuerpo. Si tu cuerpo te pedía, como dice la canción. Macarena. Exactamente. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Efectivamente. Entonces, si tu cuerpo te decía, pues, vete de fiesta este fin de semana, allá tú ibas. Si tu cuerpo te decía, pues, tómate un par de tragos, allá te lo tomabas. Todo lo que te pedía tu cuerpo, eso tú lo ibas, se lo ibas dando. Entonces, a esto le llamamos, en verdad, la coordenada antropológica. Cuando tú vives según la realidad de la carne, pues, tú estás viviendo en tu propia realidad, como ser, carnal que eres. Y a partir de ahí, es una conversión continua. Efectivamente. Y ahí mantenerse en esa conversión. Exactamente. Entonces, justamente cuando se habla de que el hombre pasa a ser hombre nuevo, pues, es porque en él se va dando una conversión o lo que es una transformación. Sabe que convertirse es cambiar, ¿verdad? De conducta, de vida, de actitud. No es el mucho rezar, ¿eh? Porque hay personas que creen que porque saben mucho de la Biblia, o porque rezan o oran mucho, ya hay una conversión. La verdadera conversión está ya en la transformación per se de la persona, en la actual. Efectivamente. Claro que sí. Precisamente, ¿qué de este programa se trata de eso? Ya, de una mirada, de las miradas de Jesús, de cómo vería ya el convertido, el converso, al otro, al prójimo, como lo haría Jesús. Efectivamente, Jackie. Y para que en todo ser humano se dé este proceso de conversión del que tú hablas, pues, tiene que partir de dos coordenadas o de dos principios. Primero, verte en tu relación con los demás. Y segundo, verte en tu relación con el mundo. Lo que a ti te indica que tú estás convirtiéndote es precisamente la forma como tú te relacionas con los demás y la forma como tú te relacionas con el mundo. Y tú muy bien lo decías, no es rezar mucho, sino es ver cómo tú vives en el mundo y con la realidad que te ha tocado vivir y cómo tú te relacionas con las personas que Dios ha puesto a tu lado. Dígase a tu esposo, tus hijos, tus hermanos de la iglesia, tus compañeros de trabajo, o sea, todas las personas que están a tu alrededor. Diríamos que también es una constante introspección que hay que hacer continuamente sobre de cómo estoy yo actuando en mi vida con los demás. Claro que sí. Si estoy diciendo ejemplo o no. O también, padre, sé del caso, y ya yo sé que estamos terminando esta primera parte, pero lo quiero también dejar, hacerle esta pregunta. A veces hay pruebas que tiene también el católico de no ser aceptado, de ser rechazado, y que a veces esas mismas pruebas no es porque uno esté actuando mal como cristiano, sino que también el camino es pedregoso. Y vamos a ser probados en la fe. Así mismo. No necesariamente quiere decir que nos estemos portando mal. Ciertamente. Eso hay que tenerlo muy claro en la vida espiritual también. Claro que sí, pero padre, ya usted sabe. Nos vamos a una pausa para continuar nuestro tema de hoy, del hombre viejo al hombre nuevo. Así es que continuamos después de esta breve pausa. Bien, y continuamos conversando con nuestro reverendo, padre Victoriano de la Cruz. Para los que acaban de sintonizar, hablamos sobre el tema de hoy, el número 22. Del hombre viejo al hombre nuevo. Vamos a hablar un poquito de la aceptación, ¿verdad, padre? El pecado, condición histórica del hombre ante Dios. Efectivamente, Jackie. Bueno, y antes de tocar este punto, el pecado como esta condición histórica del hombre ante Dios, estábamos hablando de ese proceso de conversión. Sí. Y justamente, Jackie, decíamos que la conversión empieza cuando en el ser humano se dan dos coordenadas o realidades. Primero, cuando tú te ves ante los demás, ante los hombres, y cuando tú te ves con relación al mundo que te rodea. Y decíamos que nuestra relación con los hermanos, ¿verdad? Pues es la que nos lleva, de algún modo, a relacionarnos también con Dios. Recordamos aquellas palabras de San Juan, que dice que tú no puedes amar a Dios, a quien no ves, si no eres capaz de amar a tu hermano, a quien, exactamente. Y recordemos también las palabras de Jesús, cuando él mismo nos decía que la ley de Dios y los profetas se resumen en dos mandamientos. Primero, amar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Exactamente. Y luego, amar a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Pero qué difícil, ¿verdad? Efectivamente, ahí está el punto en que esto no es algo que nosotros podamos hacerlo de manera natural, sino que esto es una gracia que se nos da por medio del Espíritu Santo, como lo hemos visto en otros temas, ¿verdad?, de los que hemos tocado anteriormente. El Espíritu Santo es el que posibilita que tengamos una sana relación, primero, con nosotros mismos, segundo, con los demás, con el mundo, y finalmente con Dios. Y justamente, Jackie, el pecado, que es el punto del que vamos a hablar ahora a continuación. El pecado llega a tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, no, 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 Cristo vive en mí, y no hay lugar para ti. Efectivamente, de ese pecado, ¿verdad?, que también lo cantas, consiste, ¿en qué consiste el pecado, Jackie? En rechazar justamente esta gracia que nos da el Espíritu Santo para nosotros poder relacionarnos de manera correcta con los demás, con el mundo y con Dios. En otras palabras, cuando el hombre rechaza la gracia que nos viene por medio del Espíritu Santo para poder cumplir con ese mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando rechazamos esa gracia, entonces caemos en lo que se llama pecado. Pecado. Pecado es rechazar la gracia que Dios nos da para poder hacer siempre las cosas bien. Entonces, eso quiere decir, Padre, que si nosotros vivimos bajo la gracia y la presencia del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros cuando estamos en pecado. Efectivamente, claro. El hombre por sí mismo, Jackie, no puede reconocer sus pecados. Y esto, tal vez, a más de uno le suene un poquito extraño. O sea, ¿cómo es que el hombre no puede reconocer por sí mismo sus propios pecados? Pues no. Cuando tú eres capaz de reconocer tus pecados es porque en ti está actuando una gracia especial. O sea, eso tú no lo sabes porque hayas estudiado mucho. Exacto. Porque hayas leído mucho, sino porque en ti se está dando, está obrando una gracia especial que el mismo Dios ha derramado sobre ti. Y que algunas personas, Padre, perdóname que interrumpa, le pueden llamar como la subconciencia que le habla. Y es como ese llamado en el fondo que te dice, no, eso no está bien. O algo que tú haces que dices, oye, tú debiste actuar mejor, tú debiste hacer eso. Y es el mismo Espíritu Santo que te está hablando en ese momento. Efectivamente, claro que sí. Sí. De hecho, una de las características que tiene el pecado es la de cegarnos. Es decir, quitarnos la visión de la gravedad de lo que estamos cometiendo. Ejemplo, cuando una persona le quita la vida a otra, en ese momento el pecado le cega, ¿verdad? Le deja ciego. En ese momento. Exactamente, para que esa persona no vea el valor o la dignidad de la persona que tiene delante, el valor que tiene la vida de la otra persona. Y por eso, al no ver el valor que tiene la vida, el don preciado que es la vida, por eso es capaz de arrebatársela. Y a veces, entonces, en el arrepentimiento, es como que entonces vuelve esa misma presencia que te dice, oye, ¿qué hiciste? Y dice, ay, ¿por qué fue un momento de confusión? Un momento que yo no estaba en mi cabal, no pensé. Y por eso, en ese momento de arrepentimiento, es que le llega como esa luz, de que no debió hacer las cosas. Efectivamente, claro. Es ahí cuando el Espíritu, entonces, nos devuelve la visión de la gravedad del pecado que hemos cometido, y es cuando se da en nosotros lo que llamamos el arrepentimiento y va surgiendo la conversión. O sea que, primero, nosotros tenemos que pasar por este proceso, ¿verdad? De ceguera espiritual, fruto del pecado, que no nos deja ver lo que tenemos delante, porque el pecado, justamente, es como una ruptura, es como un callejón sin salida, ¿verdad? En el que a ti te meten, en el que a ti te introducen, y es lo que te lleva a actuar como un hombre viejo. Recuerda que estamos hablando... Del viejo al nuevo. Exactamente. Del hombre viejo, es decir, el hombre que cae en el pecado, el hombre viejo es aquel que vive conforme a la realidad del pecado. Sin embargo, Padre, esa ruptura se puede dar constantemente en el hombre, porque uno no termina el proceso hasta que muere. Entonces, muchas veces volvemos a ser hombre viejo, por la misma ruptura del pecado. Claro, porque es que, Jackie, cada vez que tú te abres a la realidad del pecado, pues tú estás rompiendo tu relación con Dios. Por ejemplo, cualquier pecado, imagínate que hablamos de pecados veniales. Inmortales. Exactamente. Entonces, los pecados veniales, que son los más simples... Una cortada de ojo, una indiferencia... Efectivamente. Entonces, cada vez que tú caes en un pecado venial, pues de algún modo tú estás, en ese instante, tú estás rompiendo tu relación con Dios. Con Dios. Es decir, tú estás dejando a Dios a un lado para caer en ese pecado que cometes. Dígase una mentirilla, como le decimos, una murmuración... Padre, muchas veces... Yo he escuchado a mucha gente que dicen que no tienen pecado y que no tienen por qué confesarte. Entonces, es un pecado mayor, ¿verdad? Efectivamente, claro que sí. De hecho, el no reconocer, ¿verdad? El decir, yo no tengo de qué confesarme, pues es justamente una muestra clarísima de la sirena a la que nos lleva el pecado. Exacto. O sea, el pecado a veces te quita a ti la visión de los pecadillos, como lo llaman algunos. Y que la mentira piadosa. Exactamente, la mentira piadosa que tenemos. A veces decimos, no, yo no tengo de confesarme porque yo no le he hecho daño a nadie. Y le acaba de hablar mal al lechuguero. Efectivamente. Exactamente. Por ejemplo, puedo decir algo. Así mismo. Viene y te tocan el timbre, el timbre equivocado y el vecino te dice, ¡no es aquí! Atrás está malísimo el delivery, sin tener la culpa de equivocarse. Ciertamente, es así. Y es que, Jackie, el pecado, en términos puramente agrícolas, es como una tierra que se supone que debería dar muchos frutos y no produce nada. Eso es lo que hace, produce el pecado en nuestras vidas. O sea, que sería una tierra fértil, padre. No sería, una tierra árida, perdón. Exactamente. Todos están muy llamados a ser tierra fértil. Es decir, personas que lo que salga de nosotros sea bueno, sea provechoso primero para nosotros mismos, segundo para los demás, tercero para el mundo. Porque recuerden que Dios no necesita ya absolutamente nada. Exacto. ¿Quién es el que necesita? Primero tú y yo, como ser humano. Y cada uno de los hermanos que nos están viendo. Segundo, los demás. Y tercero, el mundo que nos rodea. Es decir, que nuestras acciones deben enriquecernos primero a nosotros mismos. Segundo, a los demás, empezando por nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos de comunidad. Y tercero, al mundo entero, ¿verdad? Incluyendo a todos los desconocidos. Pero el pecado es precisamente lo que produce ya aquí. El pecado te impide a ti hacer las cosas buenas para lo que tú estás destinado. Para lo que Dios... Ah, 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 ah. Exactamente. Bueno, has nacido para ese propósito. Exactamente. Para el propósito para el cual naciste o fuiste creada. Entonces, ¿sabes lo difícil, Padre, que es, por ejemplo, dentro de esa misma línea, orar por los que nos hacen daño? Perdonar, por ejemplo, al asesino de un hijo. Eso es realmente una conversión. Una verdadera conversión. Porque es algo muy difícil. Efectivamente. Claro que sí. Y, Jackie, para ir concluyendo, porque el tiempo se está agotando, una de las cegueras que el pecado produce con más frecuencia en la vida nuestra es la incapacidad de ver las bendiciones que Dios va derramando en nosotros cada día. ¿Cuántas personas, y en esto yo me incluyo, que nos quejamos de... De todo. De todo. De todo. Y con el chuipe y deje por la mañana, Padre. Exactamente. Y algo que no ha pasado ya están ya prejuiciados. Efectivamente. Entonces, eso lo produce el pecado cuando no somos capaces de ver las bendiciones que Dios nos va dando en cosas que a veces la minimizamos o la intravaloramos, como es el tú abrir los ojos en la mañana, como es tú poder levantarte de tu cama, como es tú poder pararte y ver que puedes caminar. O sea, esas cosas que tienen tanto valor y a la que nosotros se lo quitamos muchas veces, el pecado nos cega, nos quita esa visión de todas esas bendiciones que Dios nos va a dar. Sí, no que le pregunte a un enfermo que está ya por fallecer. Efectivamente. Y es el que realmente valora ese momento. Así mismo. Padre, entonces yo creo que ya agotamos esta parte, ¿verdad? Así es que nos debemos a un corte comercial. Les invito a todos ustedes a quedarse con nosotros porque en breves momentos regresamos con todos ustedes. No se muerdan.